Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado desde Guatemala, y no es cualquier invitado, es goleador histórico de la CONCACAF, Carlos el Pescadito Ruiz Daniel, a quien saludamos allá hasta tierras guatemaltecas, y quien fue figura, que partidazo se jaló en la última jornada eliminatoria, y que despedida para Carlos Ruiz, ¿no? Sí, un 15 de septiembre de 1979 en Ciudad de Guatemala, nace Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, vaya nombre, vaya figura a nivel histórico en Centroamérica, Carlos muchas gracias por atendernos en 120 minutos, y primero aquí estamos celebrando el Día del Niño, que recuerdos tiene de su infancia, Carlos, saludos desde San José, Costa Rica. Hola, ¿qué tal a todos? Les agradezco mucho la oportunidad, les mando un saludo y un abrazo fuerte desde Guatemala, feliz Día del Niño, bueno, obviamente uno celebra el Día del Niño y uno se acuerda de su infancia, las ganas de uno querer ser profesional en el deporte, de verse futbolista, así que le mando un fuerte abrazo a todos los niños de Costa Rica que celebran el Día del Niño, y bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder hablar con toda la gente de Costa Rica, nuestros hermanos centroamericanos. Ha hecho historia usted en el fútbol, Carlos, un goleador histórico, inclusive no sé si está pensando mantenerse un tiempo más, o ya es definitivo que no sigue en la selección, porque a pesar de no tener equipo, sigue metiendo muchos goles, Carlos, el pescadito Ruiz. Sí, él se ve que cuando yo regreso de vacaciones en julio, las propuestas que yo tenía para jugar no eran en Guatemala, sino eran afuera, obviamente yo tengo 36 años, estoy cerca de los 37 años, y mis ofertas eran en ligas donde están empezando a desarrollarse, donde llevan algún tipo de nombres para poder aumentar el apogeo en los estadios, y vendrían el ya no estar en la selección, por el tema de viajes, y porque viene la Copa de Naciones, y está la Copa de Oro, pues yo me mantuve, no les daba el sí, porque yo tenía mucha esperanza y mucha fe de que podíamos clasificar la hexagonal, y bueno, lastimosamente se dio lo que se dio, no se nos dio el resultado en Trinidad y Tohago, empatamos, y ahora pues estoy dispuesto a poder dar el sí, irme, trato de jugar un año más, esperar las elecciones de la Federación de Fútbol de Guatemala, que eso es lo que apunto, a llegar a la presidencia de la Federación. Carlos, ¿alguna vez se imaginó de niño llegar a ser el goleador histórico de la CONCACAF? ¿Alguna vez soñó con llegar a vestir los colores de su selección y representarlos de esa manera? No sé cómo empieza su carrera, y cuando tenía, no sé, 6, 7 años, ¿cómo era? ¿Dónde jugaba? ¿Con quiénes jugaba? Bueno, uno siempre juega en el barrio, ¿no? Yo vengo de, no sé si tienen, no sé si conocen la zona de Guatemala, la capital, está dividida en zonas, yo vengo de la zona 21, la zona 21 es un barrio con diferentes colonias, nací en medios horizontes, o ahí me crecí, ahí crecí, perdón, y bueno, hay campos de tierra, y bueno, ahí empecé a jugar en fútbol desde niño, a los 12 años, a los 11 años, el municipal hace una prueba para ver diferentes niños para sus fuerzas básicas, yo voy, me escogen, entiendo a 6 meses, y me quedo en las fuerzas básicas de municipal, ahí empiezo a tener un poco más de idea de lo que es el fútbol, con el profesor Luis Guiliprieto, y voy ascendiendo de categorías, y llevo hasta la especial, que es el segundo equipo del equipo profesional, debuto a los casi 16 años, y en mi segundo partido hago gol, y bueno, municipal es un equipo grande en Guatemala, lo sigue mucha gente, el hacer gol tan niño hizo de que la gente empecé a apoyarme, y desde ahí, pues bueno, uno empieza a soñar, uno empieza a decir, bueno, yo quiero ser titular de municipal, después quiero llegar a la selección, quiero debutar en la selección, quiero salir al extranjero, quiero jugar en Europa, quiero jugar, y gracias a Dios poco a poco, con trabajo, porque ser guatemalteco no es fácil en el mundo del fútbol, la verdad, y me fui abriendo camino, jugué en Europa, jugué en Sudamérica, jugué en México, y uno se va trazando metas, una de mis metas también era romper el récord de Juan Carlos Plata, de máximo oleador de la selección de Guatemala, que eran 35-36 goles, gracias a Dios lo dice, después estaba el récord de Pavón Plumer, que eran 55 y pico de goles, para ser el máximo oleador de Centroamérica, gracias a Dios lo dice, y después se dio el tema de ser el máximo oleador de eliminatorias del mundial, que lo tenía el señor de Irak, que eran 35 goles de eliminatoria, y afortunadamente en el último partido hice 5 goles, para dejar el récord en 38, ya no me alcanzaron las piernas para romper el récord de este John de Trinidad, y todo a 70 goles, me quedé en 61, pero creo que es el momento adecuado, es el momento indicado, inteligente para salir a la selección, de esa forma, yo creo que estoy dejando todo lo que puede hacer en la selección, lo hice en 18 años, ya no hay nada más que yo pueda dejarle la selección a mis 37 años. ¿Por qué el pescadito? Aquí en Guatemala se acostumbra ponerle a post a los futbolistas, y déjeme decirle que tuve suerte, porque mis otros compañeros eran el capo, la culebra, el pescadito no está tan malo. No, no, le fue bien, más bien. Se la pongo, le fue bien. ¿Nunca estuvo cerca de venir al fútbol de Costa Rica, Carlos Ruiz? Nunca tuve ninguna conversación con algún club en Costa Rica, mis ex compañeros con los cuales jugué, el último Carlos Hernández, el zorro, tremendo jugador, que tuve la oportunidad de jugar con él en el municipal, él me llamó, me dijo, venía a Costa Rica, pero quedé en eso. Yo creo que cuando ya estás, después de tanto tiempo de jugar afuera, regresas a tu país, ya no quieres salir, y eso me está pasando a mí. Yo tengo dos años de estar en Guatemala, tengo a mi familia cerca, y ya es muy complicado hacer maleta seguirte nuevamente a aventurar, porque yo estoy en muchísimas ciudades en el mundo jugando fútbol, y es complicado estar solo, es complicado estar mudándote, es complicado estar haciendo amigos, pero bueno, yo estoy un poquito ya no quisiera volver a salir, estoy acá con la familia en Guatemala, es complicado, la verdad. Carlos, con 37 años ya, siente que, bueno, ya le dijo adiós a la selección, ahora nos cuenta usted que aspira a otro ámbito, ¿verdad?, que es en la dirigencia de un país, bueno, que usted lo ha vivido en carne propia, que no ha logrado hace tiempo, no sé, brillar en la CONCACAF, pero no siente que todavía tiene, tiene más que dar en el fútbol, Carlos Ruiz. Mira, yo solo manifesté a mis compañeros, el cuerpo técnico de la selección, yo creo que es un momento indicado para poder seguir apoyándolos desde afuera de la cancha, porque según se sabía, las elecciones iban a ser este mes de septiembre, y por algún tipo de atraso vino el presidente de CONCACAF y al parecer el comité normalizador que tenemos ahora en la federación ha pedido la extensión de un año más. Entonces, yo dije, bueno, si firmo con un club, se me va a complicar con el tema de las elecciones, prefiero entregar fuerte solamente con la selección, jugar los dos partidos de la eliminatoria y después pelear por llegar a la federación. Tal vez, si sea que este no, todavía tiene, acaba de hacer gol, pero yo creo que es el momento adecuado de salir de la selección de Guatemala. Yo creo que podría, con mis ideas, rodeándome, obviamente, con gente capaz de llegar a la federación, nunca ha llegado un futbolista jubilado a la federación de Guatemala y yo creo que es el momento, es el momento de que la gente de fútbol tome la posesión de la federación y que la gente que aspira a llegar ahí simplemente para usarlo como un trampolín político ya no esté más ahí, no tienen ideas, no saben lo que es un proceso y es complicado, por eso yo creo que el fútbol de Guatemala se ha estancado. Uno pensaría desde fuera, Carlos, que no hay un jugador guatemalteco o exjugador con las características y con la credibilidad que Carlos Ruiz, entonces pensaría uno que no tendría problema de llegar a la federación guatemalteca por apoyo de afición y por apoyo de la gente que le gusta y que ama el fútbol, no sé, ahorita estamos haciendo memoria y no recordamos otro guatemalteco como Carlos Ruiz, quizás, ¿ve el camino no sé, allanado para de verdad lograr esa presidencia o cree que puede haber algún tipo de problema en estos pocos meses que quedan para definir eso? El camino está complicadísimo. Guatemala por su historia ha vivido en diferentes posiciones temas de desfalcos como ha pasado en la Federación de Fútbol de Guatemala. Para llegar a la Federación de Fútbol de Guatemala tienes que pagar por votos, una cosa ridícula, gente que vota que ni siquiera sabes ni quiénes son los que votan. Entonces, parte de lo que queremos hacer es exponer a la persona que vota para llegar a la Federación y para explicarles un poquito a mis hermanos costarricenses, según el reglamento que tenemos en la Federación de Fútbol de Guatemala para llegar a la Federación tenemos presidentes departamentales porque Guatemala se vive en departamentos y tenemos 21 departamentos, 22 departamentos. Entonces, cada presidente departamental tiene un voto, cada club de fútbol de liga mayor profesional tiene un voto. Entonces, tenemos 12 clubs, 12 votos, 22 departamentos, son 22 votos y después se va a la primera división donde hay 5 votos, la segunda división tiene 3 votos, el fútbol sala tiene un voto, el fútbol plaga tiene un voto, el fútbol femenino tiene un voto. y entonces, cuando sabes que así es el padrón electoral o las votaciones te vas directamente con la gente de los departamentos y los sobornas y con 22 votos estás en la Federación y así ha sido por años. Entonces, el grupo que me está apoyando y lo que estamos conformando es tratar de no llegar a la Federación con un soborno porque a mí me tocó que vivirlo, íbamos en el avión y íbamos a personas que ni siquiera conocíamos pero les habían prometido viajes al Caribe, conocer Nueva York, conocer Washington, conocer Los Ángeles, viajes pagados, hotel, comida, entonces, ese es el costo de un voto y llegar a la Federación para que alguien me diga vos me dijiste a mí que me prometiste irme al Caribe o me pagaste, no, así no va a llegar la Federación, voy a llegar con un plan deportivo estructurado y si me entienden que bueno, pero así es como queremos llegar a la Federación. Qué difícil, ¿verdad, Carlos? Complicado. Sí, sí, realmente no. Y tal vez eso es lo que le ha hecho falta al fútbol de Guatemala, una claridad en ese sentido porque nos quedamos sorprendidos, yo creo que los centroamericanos nos quedamos sorprendidos cuando Guatemala no avanza y uno siente que no hay un avance claro, ¿verdad? Y es lamentable porque es un país hermano, porque a veces hasta siente uno que deberíamos de tener en Centroamérica más fuerza, pero Guatemala no se ve fuerte. Sí. Y muchos deberán ser por eso, quizás. Es una lástima, infraestructura en Guatemala, a nivel de estadios no estamos bien, yo fui presidente de la asociación de futbolistas y aquí se ve cualquier cosa al agarrar a los equipos que pagan cada cuatro meses, los jugadores tienen miedo de denunciarlo, no dicen nada, juegan con las necesidades del futbolista, es una vergüenza, nosotros expusimos a muchos dirigentes deportivos, incluso yo me he ganado más enemigos que amigos desde que regresé a Guatemala, pero es que yo no puedo dejar pasar ese tipo de cosas, yo no puedo que un compañero me diga, mira, fíjate que tengo cuatro meses sin cobrar y me están amenazando me quieren dejar sin contrato, o sea, yo no puedo dejar todo eso pasar, lo dice público, como repito, me he ganado de enemigos, pero creo que estoy haciendo lo correcto, pero obviamente a nuestros afiliados, a la asociación de futbolistas, les exigimos también que sean profesionales, porque muchas veces no es tanto el problema del club, sino del futbolista, hemos crecido como asociación, queremos que la asociación de futbolistas sea reconocida por la Federación de Fútbol de Guatemala, que es algo en contra de los clubes, que no entiendo por qué los clubes lo ven como enemigo de la asociación, si son responsables no van a tener ningún tipo de problema, pero bueno, hay muchísimas cosas que cambian, contratos, infraestructura, gente que llega al fútbol y solamente es para descender al equipo y saquear todo lo que entra al equipo cuando asciende, o sea, ese tipo de cosas no pueden seguir pasando en el fútbol de Guatemala. Bueno, qué complicado, pero le agradecemos Carlos, que haya tomado estos minutos para conversar con nosotros, ¿sí? Sí, nada más para consultarle, Carlos, ¿cómo están siendo estos días? ¿Cuál es la dinámica de Carlos Ruiz en un día particular? ¿Qué está haciendo en este momento? Mira, descansando un poco, estuve, como repito, desde el 26 de julio que regresé a vacaciones, el no tener club me complicó porque no tenía minutos de fútbol, pero me entregué en cuerpo y alma al cuerpo técnico de la Federación de Fútbol de Guatemala, perdón, de la selección, y le digo, les voy a dar mis 100, hicimos jornadas de doble turno, de un turno, de doble turno, fueron como 56 entrenos antes del partido contra Tenía y Tobago, entonces, un poco descansar en lo físico, también en lo mental, el ser capitán y el tener un equipo unido pensando en guiarlos bajo un mismo camino es complicado también, entonces, descansando un poquito el tema mental, pero estos días, ya el próximo lunes, posiblemente estaré ya firmando el contrato y bueno, ver qué pasarán el próximo año. ¿Con quién más firma, Carlos? Primero lo firmo, después les digo. Ok. ¿De ahí mismo, Guatemala? Ah, pero sí se queda ahí. No creo que sea en Guatemala, creo que es mejor el salir, pero no tan lejos, salir cerca y bueno, estar pendiente del tema de la federación. Debería venir a Costa Rica, Carlos, aquí varios equipos lo añoran. Nadie me ha dicho nada en Costa Rica, me encantaría, me encanta Costa Rica, pero no he tenido la oportunidad de hablar con ningún club en Costa Rica. Bueno, además de uno lo ocuparía, ¿verdad? Aquí sería gusto metiendo goles, Carlos. Ya veremos, ojalá y venga algo y ya los veo en persona. Muchas gracias, Carlos, un placer de verdad y un orgullo para el fútbol centroamericano, el goleador histórico de la CONCACAF, nada más y nada menos. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y un abrazo cordial a todos mis hermanos costarricenses. Gracias, Carlos, el pescadito Ruiz. Una luminaria al fútbol. ¿Cuántas veces nos vacunó? Aquel, aquel repechaje que le conté que fue un partido extra, metió los dos goles, hicimos primero 2-0 y luego lo remontamos y ganamos 5-2 para ir al Mundial de Corea. Carlos, el pescadito Ruiz, siempre nos vacunó. El recuerdo más reciente que tengo fue en la final de la Copa Centroamericana, ¿se acuerda ese gol de chilena que hizo? Que por dicha le anularon. Por dicha. Por dicha para Costa Rica, pero un golazo de chilena impresionante, ¿no? Del pescadito Ruiz, que sí, gran cantidad de goles contra la selección nacional. Nueve goles. Muchos recuerdos. Nueve goles del pescadito Ruiz que le anotó a la selección de Costa Rica. Estamos hablando que la carrera del pescadito en selección nacional abarca 39 goles en eliminatorias, 15 en amistosos, 8 en Copa Oro, 6 en Copa Centroamericana para un total de 68 goles a nivel de selecciones nacionales. Que de hecho el pescadito Ruiz el próximo miércoles llega a 37 años. El que nos estaba comentando que prácticamente ya tenía 37 porque ya el próximo miércoles llega a esta cifra.